¡Hey, hey! Este será el personaje que va a estar llegando en el próximo banner del día de mañana Atributo Oscuridad con habilidades bastante rotas Si es que nos guiamos de las filtraciones que ahora lo vamos a ver rápidamente Recuerden que nos van a regalar una multi totalmente gratis por este personaje Simplemente por login o tal vez estén como misiones de login Entonces no se lo vayan a perder Ya cuando esto llegue lo explicaré un poco mejor también con algunos summons en un video Para que estén muy atentos a poder conseguir por lo menos como mínimo Esta multi totalmente gratis que está bastante, bastante bien Como estaba mencionando, esta mil y medio de oscuridad porque estamos con el evento de oscuridad Va a llegar el Caribe de luz y tal Entonces necesitas un equipo de oscuridad ¿Y cómo funciona muy bien este personaje? Por sus habilidades, sobre todo esta primera de aquí Que es cambio de orbes o cambio de almas De Soul of Secrets, que son los anaranjados A Soul of Protection, Divine Protection, que son los azules Para hacer unos combos buenísimos Funciona muy bien con Diablo Porque si ustedes ven aquí también Diablo tiene el cambio de almas Entonces la combinación para poder tener un combo increíble en mano De almas azules o de protección está bastante bien Y si lo combinamos con Xion Que también tiene su habilidad de cambiar todas las almas en mano Que tengas de atributo, bueno que sean almas de skill que son las verdes, las de habilidad A almas de Divine Protection que son las azules Te permite estar haciendo combos constantemente Y este equipo de oscuridad se vuelve rotísimo Y el mejor del juego al momento de hacer combos Que te permite pegar mucho mucho más fuerte con tus personajes Por más que los tengas muy buchetados o no los tengas tan tan chetados Así que ya lo saben que esto funciona muy bien en este equipo Y seguro va a estar perfecto para el Caritis Otra cosa que mencionar rápidamente es que la actualización va a pesar 2.4 GB Así que es bastante pesada Y preparen sus dispositivos celulares O preparen su emulador O preparen su propia cuenta Y por favor hagan los datos de transferencia de cuenta Guárdenlos Hagan de una vez su contraseña Su ID de transferencia Téngalo guardado en una foto En Whatsapp En un chat Lo que quieran Porque esto va a estar pesado Y no digo que vaya a malograrse el juego Ni nada de eso Pero quien sabe Con una actualización tan pesada Tal vez puede ser de que Se nos reinicie a todas las cuentas Algo puede pasar Entonces mejor estar precavidos Antes de que suceda algo Por lo cual estemos muy muy tristes De que vaya a pasarnos Entonces hagan eso Y también preparense Que va a pesar 2.4 GB De todas maneras Va a demorar estar descargando 2.4 GB 100% Déjame en los comentarios Si tú vas a hacer summon Por esta melee nueva Mencionarte que ya de primeras No he visto sus stats Porque todavía no se vio el personaje Así que eso podría cambiar mucho Que tan bueno vaya a ser Pero si bien vemos las habilidades Que se filtraron Y esas son las mismas Que se van a utilizar al final Va a estar rotisima Para el equipo oscuridad Así que Yo personalmente Porque melee es de mis personajes favoritos Si o si Voy a hacer summons ¿Tú lo harás? Cuéntame en la caja de comentarios Y sin más Eso sería todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Dale like y suscríbete Y nos estamos viendo en un próximo Directo o video Cuídate mucho Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!